En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. No. Yo la saqué. Yo la saqué. No, no. No la puedo. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde. Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar. Conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Y al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tener mentira. Es como una persona que no estaba muerto. Ahí cuánta está usando. Hay cuánta está usando. y gira la cámara entonces o tengo que mirar si la luz invertir? no se han pulsado para el print El juego se ve bien en computadora 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 El juego se ve bien en computador de la tierra se cayó, se cayó se cayó, se cayó se cayó, se cayó ahora me sigo fuiste casi muerto Elena, te llamo no sé si voy a morir aquí porque no a la oscuridad la oscuridad, la oscuridad se viene acabando con todo no sé si voy a morir aquí no sé si voy a morir aquí ¿Quién está aquí? Era como un sueño Era un sueño. 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 ¡Ala! ¡Que me quedo sin voto! ¡Ala! ¡Que me quedo sin voto! ¡Ala! ¿Qué le puedo decir? ¡Cosa para Alex! ¿Qué hubiese? ¿A dónde viene? ¿Que yo tengo? ¿O yo hablo con él? ¡Hola! ¡Hola! Es la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite. Por cierto, soy Pat May. Encantado de conocerla. Sí, soy Alan Wake. No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. De hecho, soy un gran lector suyo. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros. Seguro que lo comprende. Lo comprendo. Seré discreto. De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrarlo. Espero que pasen unas felices vacaciones. No, pero eso. ¿Qué fue? No... ¿Dónde vamos allá? ¿Qué fue? ¿Cómo que bajo? ¿Cómo que bajo? Ya estamos llegando. Muy bien. Tengo un par realmente buenos. Muy bueno, un par de... ¿Y has hecho un amigo? Qué tierno. Hey, campeón, ¿cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry, sí, acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al. No, Barry, estamos bien. Genial, solo quería asegurarme de que... ¿Cómo que se ve la... cómo que se ve la... de directo? ¿Cómo es el sitio? ¿El te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando. Vale, Al. Luego te llamo para ver si estáis bien. Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry. Siempre puedo apagar el teléfono. ¿Qué te llamas? Barry es Barry. Un mensaje de Barry. Te manda saludos. Alan, ya está. No sé, ni directo se ve la guía. Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña. Se llama Carl, está aquí. Nos está esperando. Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave. Te recojo en 15 minutos. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Alan, gracias por venir aquí. Yo también. Vete, me portaré bien. Ya había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Udyr Diner. Hola, no sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Wake, Alan Wake. Y en los santos soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es... es usted muy amable. Rose. Rose. Busco al señor, está aquí. Carl, está aquí. Carl? Claro, señor Wake. Debe de haber ido al servicio. Volveré enseguida. No me lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate. Entonces, ¿se guarda aquí? Bueno, vale. Bien, está. Acá, está aquí. Sí, déjame ver qué es lo que... Ok, vamos a ver aquí. Sí, pues ya somos dos. Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconut, la número seis de la gramola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación. Te vamos. No me fastidies. Coconut otra vez? Es lamentable. Y te dices rockero? Increíble. Ha! Ah, je... No creas que no voy a matarte mientras vuelves, solo porque seamos hermanos. ¿Qué es esto? Un café tenemos todo. Tenemos... Resonable. En la oscuridad. En la oscuridad. En la oscuridad. La gente le tiene miedo a lo que estoy aquí, gente. Está ahí, la vamos a ver. Llamada. ¿Ah? ¿Señor está aquí? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lado. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. Y conocer a su esposo. Insisto. Gracias. Sal de la cafetería junto a guardar. Troll. Ha tenido suerte esta vez. Ha tenido... Ok. Puede hacerse daño en la oscuridad. Habría que arreglar esto y tengo que recordarle a Sara que cambien las luces de la comisaría. Ya ha pasado demasiado tiempo. Ah, ¿por aquí no se puede pasar? Ahora se le envió el hombre. ¿Está bien? Amigo, ¿qué le pasa? ¡Penomenal! ¡Jeje! 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 ¡Maldita hernia! ¡Se hincha como un globo si levanto algo más pesado que una cuchara! ¡Jeje! ¡Penomenal! 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 ¡No! Voy a salir. ¿Puedo salir? ¡Adiós señor Wake! Sión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Tengo unas linternas, por si acaso. ¡Eh! Espere! ¡ Counselor Awake! ¡Tus... ¡Tus llave! ¡Tus llaves! ¡Tus llaves! Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble? Es genial para mí. Estamos de vacaciones. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. Haremos más. No me apetecía hablar de ella. Preferí enterrar la cabeza en la arena. Una de mis canciones favoritas. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito, pero hace mucho de eso. Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada. Los que vengáis de la gran ciudad tal vez queráis mirar el cielo y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas. No se pone muy oscuro, pero ellas alumbran. ¡Hasta! ¡Caminos! Voy a bajar un poco la música, que no quiero copyright. La música está alta. No sé si me diera copyright esto. ¡Caminos! 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 ¡Vamos! Ok, ahora seguimos. Ya estarás cómodamente instalada, y tengo la linterna. Lo sé, estoy bien. Alice tenía una fobia, la oscuridad. Ah, se quedó, se quedó. La luz encendida antes de la puesta de su... Oh, yo pensé que se había quedado así en el letrín. Ah, a ver cómo es por dentro. Venga. Pero tengo linterna, tengo linterna ya. A ver qué es lo que es. Hola, ¿hay alguien? En el estante había una caja de zapatos llena de libros de Thomas Sey. Nunca había oído hablar de él. Ok, por aquí. Entonces, conecta el... El seminitro eléctrico. Los invitados a la fiesta del Venado ya han empezado a llegar. Estaban, ya sabés por aquí. Tengo que ver. A ver si consigo este. Está bastante rápido. ¿Tú quieres ver además? ¿Vivís el Lego? Sería gracias por nosotros. No sé. Sería lleno no sé. ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Necesito que piensan el Lego. ¡Nosotivos! ¡Nosotivos! ¡Ay! ¡Nosotivos! 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 Genial, se acabó el incógnito. ¿Para qué no puedo pasar? La cabaña era como una cápsula del tiempo de los 60, incluso de antes. Por un momento volví a sentir la misma opresión de mi pesadilla en el transbord. Esto parece un bike, como ahora parece la mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el train como que se...? Vamos a ver aquí. Ponenta, anda, anda. No hay nada. Aquí no aparece ahí como... ¿Qué es eso? Aquí no va a tener un cuarto. Por algún lado tengo yo que abrir. ¿Por qué? Aquí que ves que... La isla había sido escenario de una historia de amor. Corazón. No pudiera volver a serlo. Esto lo tengo. Quiero un poco... Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Ok, qué vieja. Bueno, no sé si se te va a acabar. ¿Por qué? No sé si se te va a acabar, porque... ¿Qué ves? Hágase la luz. Y se hizo la luz. Corre, no corre, no corre. Bien, miraré por la ventanilla. Claro. Disfruta. ¿No se puede correr por ahí? Era un lugar muy hermoso No corre, no corre Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo Y pensé que podríamos ser felices Volver con Alice Alice me había hablado de la clínica de Cold Lake El viejo edificio había sido enfocado, pero ya no estaba abierto al público Pero las hachas, estas hachas no se puede coger No se puede coger No se puede coger Esta es una cosa por si acaso, por si acaso Tengo que estar atento ¡Gracias por ver el video! Ok ya, ya si funcionó ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, no, no.